Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Si de algo estoy orgulloso haciendo mis vídeos Es que todas las personas que ven mi canal son fans De One Piece, obviamente, claro, porque mi canal Es de One Piece, pero que sean fans de One Piece Conlleva que han visto todos los episodios al igual que yo Que han vivido grandes momentos de la serie Al igual que yo, es decir, todos hemos visto a Luffy Derrotando a Crocodile por ejemplo, y salvando A la Basta, o como los Mojiwaras salvaban A Robin en Ennis Luby, todos los fans de One Piece Hemos visto los mismos grandes momentos de la serie Y como espectadores que somos, es probable Que nos hayan pasado o hayamos sentido Cosas parecidas al ver la serie, así que hoy Os traigo 10 cosas que seguramente te han pasado Si ves One Piece, antes de comenzar No olvides dejar un buen like y suscribirte al canal Activando la campanita para saber cuando subo Nuevo contenido, muchas gracias nakamas, comencemos Número 1 Teorizar, creo que es indudable Que es algo que todos los fans de One Piece Y de muchas otras series hemos hecho, ya que One Piece da muchísimo para teorizar siempre Es normal terminar un capítulo del manga o anime Y ya estar comentándolo con la persona de al lado O en tu cabeza mismamente, sobre Que crees que ocurriría en el siguiente episodio O sobre quien crees que es ese personaje O sobre si tal personaje podría reaparecer de entre los muertos One Piece tiene una comunidad muy dada A teorizar en mi opinión, ya sea de forma activa En Youtube, u otras redes sociales O tu mismo con tus amigos, creo que es algo que todos hemos hecho Darle al coco y pensar que viene a continuación O que nos deparan las próximas sagas Pero bueno, no es sorprendente porque se puede teorizar Sobre muchas series, pero seguro que con One Piece Alguna vez ha visto irisado Nakamas Número 2 Emocionarte Seas como seas, incluso más o menos sensible Respecto a tus sentimientos A todos los fans esta serie nos ha emocionado en algún momento Hay muchos momentos tristes o épicos Que han logrado humedecer nuestros ojos O incluso provocar lágrimas One Piece gana muchísimo como serie en mi opinión Logrando emocionar a sus fans de alguna forma Si no recuerdas si te emocionaste viendo One Piece Te nombro algunos momentos lacrimógenos Que quizás te refresquen la memoria La muerte de Ace Cuando la banda es separada por Koeman Sabaody Y Luffy llora de rabia La despedida del Merry El pasado de Nami y de otros tantos personajes En fin Nakamas Creo que One Piece nos ha emocionado de alguna forma a todos los fans Número 3 Pensar que Luffy va a morir Esto es algo más que obvio que a todos nos ha pasado viendo la serie A todos se nos ha debido pasar por la cabeza Que Luffy va a morir en cualquier episodio Y no es para menos Es que literalmente está al borde de la muerte en el 90% de los episodios Pensadlo Casi siempre sufre accidentes Cae al mar solo Lo tira a sus enemigos al mar Es envenenado Su rival casi lo mata Luffy podría tener su propia serie de mil maneras de morir Porque en casi todos los episodios está muy cerca de la muerte Número 4 Querer un Akumo no Mi A todos los fans de One Piece nos gustaría consumir una fruta del diablo Sea la que fuese Si la tenemos delante nos la comeríamos para descubrir que poder esconde Y que poder cambiaría nuestra vida para siempre Las Akumo no Mi son el principal atractivo de la serie El poder que la distingue Al igual que si de pequeño veías Pokémon Te hubiese gustado tener un Pokémon O volar por ver Dragon Ball y un largo etc Con todas las series Por lo que creo que muchos fans alguna vez hemos visto un poder Logia por ejemplo en One Piece Y hemos pensado Wow, me encantaría consumir esa fruta del diablo Número 5 Coger cariño a los Mojiwaras Esto está bastante relacionado con el número 2 de emocionarnos Ya que es algo que nos ha pasado a todos viendo la serie Y depende si eres más sentimental o no Si lo pensáis En el caso de la mayoría de fans Ya son muchísimos años viendo la serie Creo que yo llevo más de 8 años Y 8 años O incluso más viendo a los mismos personajes Y riéndote con sus aventuras Te hace coger un cariño especial por ellos Estoy seguro de que no podíais vivir Si de repente os dicen que durante el resto de vuestra vida No vais a volver a ver nada de Luffy Zoro Nami O cualquier otro personaje que os guste Y es normal Porque con el tiempo coges cariño a los Mojiwaras Has vivido mucho junto a ellos Número 6 Quered ver a Luffy vencer al antagonista de la saga Es algo que nos ha pasado En todo momento de la saga Sobre todo si te toca verlo semanalmente Porque vas al día con el anime o el manga Estás deseando que llegue la esperada pelea final Que siempre se produce En la que Luffy por fin venza al antagonista de la saga De una manera muy épica Y haciéndole pagar por el sufrimiento causado Es normal que esto nos haya pasado Porque esos momentos suelen ser lo mejor de la saga Con lo que te quedas finalmente Y después de esos momentos Siempre se viene una aluvión de información sin precedentes Que te deja flipando con la historia de One Piece Por lo que a todos los fans Nos ha pasado desear que Luffy derrote al antagonista de la saga Número 7 Querer un nuevo opening Esto ocurre con menos frecuencia Ya que hay fans que ni siquiera ven los openings del anime O no les prestan mucha atención Pero yo como fan de los openings de todos los anime que veo Debo decir que si he sentido el deseo De que llegue un nuevo opening con nuevas imágenes Y una nueva canción que me guste Incluso llegando al punto de calcular Cada cuantos episodios de media Cambia la serie de openings Para saber si queda poco tiempo para que salga uno nuevo O preguntándome si ya han ocurrido Todas las cosas que aparecen en el opening Para saber si viene uno nuevo Número 8 Querer cumplir tu sueño Esto también está bastante relacionado con la parte emocional Y por lo tanto solo le habrá ocurrido a los más sensibles Pero el hecho de que cada Mojiguara Al igual que muchos otros personajes Tengan un sueño Y hagan todo lo posible por cumplirlo sin rendirse Al fin y al cabo deja en nosotros un mensaje inspirador De que debemos esforzarnos por cumplir nuestro propio sueño en la vida real One Piece es una serie Pero de alguna forma Algún momento épico O la personalidad de algunos personajes Puede motivarnos muchísimo en nuestra vida real Aunque eso ya va en la forma de ser de cada uno Número 9 Esperar que lleguen nuevas recompensas Estoy seguro de que esto le ha ocurrido a muchísimos fans Todos estamos deseando que acabe una saga importante Para que aparezcan las nuevas recompensas de los Mojiguaras Creo que esto le dio mucha atractiva a la serie Desde que aparecieron Ya que nos va indicando de alguna forma El progreso de Luffy como pirata y en su aventura Y ver las recompensas de cada pirata o Mojiguara Y compararlas siempre es divertido Además de comentar los cambios de imagen de la recompensa O las cifras estratosféricas que pueden alcanzar Es otro tema que también nos incita a teorizar Y creo que todos hemos deseado alguna vez Que aparezcan nuevas recompensas tras una saga importante Número 10 Entender japonés Vale, vale Probablemente este sea el puesto más raro de la lista Y curiosamente es lo que me inspiró a hacer el vídeo Es raro y creo que no será tan común Pero ¿No os ha ocurrido ver el anime de One Piece con subtítulos Y no mirar la pantalla por un momento Y saber lo que han dicho Aunque lo hayan dicho en japonés? La verdad es que a mí sí me ha pasado No vas a entender una frase compleja, claro Hablo de expresiones de unas cuantas palabras Que de leerlas con subtítulos en tu idioma A la vez que las escuchas en japonés Arriegan en tu subconsciente La verdad es que es el hecho más raro de la lista, yo creo Pero estaré muy contento si resulta que a vosotros también os ha pasado, Nakamas Así que no dudéis en dejarme en los comentarios vuestra opinión del vídeo Y decirme si estas cosas os han ocurrido viendo One Piece Y que otras muchas cosas os han pasado alguna vez Espero que el vídeo te haya entretenido Y si es así agradecería mucho que dejases un buen like Te suscribas al canal Y actives la campanita para ver más vídeos cuando los suba Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a la camas